Me separé de ellas sin saber lo que estaba pasando con ellas. Yo como mamá di todo por mis hijas. Yo dije tengo que llegar a Estados Unidos por mis hijas. Viven al día, van de trabajo en trabajo. Muchos ni siquiera tienen servicios médicos con una constante amenaza de ser deportados. Ellos son los olvidados. Un reportaje especial este lunes en Noticiero Telemundo 40. Noticiero Telemundo 40.